Yo recuerdo un Madrid como muy gris realmente, el mundo del franquismo de aquella infancia era todavía muy duro. Mi familia era modesta pero no era de los más pobres y aún así por ejemplo no tuvimos agua caliente hasta que yo tenía 16 años. Tuve tiempo de hacer lo que todas las generaciones en el mundo estaban haciendo, así que fui hippie, caminé descalza por Madrid. Pensé que el periodismo siempre había escrito, yo he escrito desde los cinco años entonces que era algo cercano a mí, pensé además que el periodismo me permitiría viajar porque me encantaba viajar y hacía teatro y empecé a trabajar con 19 años en periodismo, o sea que no debía dormir. En todas mis novelas siempre reivindico al monstruo, me gustan los monstruos, o sea yo creo que todos somos un poco monstruosos. Me encantan las historias que cuento de los personajes malditos, son alucinantes y son verdad todas. Tengo la sensación de que voy rompiendo mis propias barreras de represiones y de convenciones literarias. Decía Platón que amar es dar lo que no se tiene a quien no es, es todo un invento, te inventas a ti mismo porque dar lo que no tienes, a quien no es porque te inventas al otro. Ya la pasión es uno de los grandísimos inventos de la humanidad, más grande todavía que las novelas yo creo. Decía Oscar Wilde que lo malo no es que envejezcamos, lo malo es que no envejecemos, y se refería a que por dentro siempre tenemos 16, yo desde luego yo creo que tengo 12 en realidad. Dejé de tener miedo al miedo, porque la angustia sobre todo es el miedo al miedo. Es un gran miedo, ¿no? Sí, el miedo a que te dé otra vez un ataque de miedo. Imagínate que eres un cosmonauta que de repente ha perdido, o sea que ha salido a arreglar la nave, y se le ha roto el cable y se ha quedado perdido en la negrura del espacio sideral, ¿no? Pues esa misma soledad es la que se siente, ¿no? Yo creo que la mayoría de los novelistas pensamos que escribir nos salva de la locura de alguna manera, ¿no? Bajo la vista de la locura 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 de